Bien, la sesión pasada terminamos con quedando un par de preguntas por responder. Bien, vimos que la temática del discurso es y de definiciones, la primera y la segunda realidad es derivada de una función y el tercero, en realidad, es la derivada de una función. Que a su vez es la derivada de una función y por lo tanto lo que necesitamos entender es que es una función. Incluso hicimos un ejercicio de rememorización, tratar de recordar, e incluso hacemos ejemplos de tipos de funciones y así, dentro de esas que tratamos de recordar fueron las funciones polinómicas, las trigonométricas, las potenciales, las exponenciales, las logarítmicas, las compuestas, alguien diría también las descompuestas, no necesariamente, las inversas, las polares, hoy en día las ecuatoriales. Y la última pregunta que hicimos fue que es precisamente el límite de una función, cualquiera que ya sea, y vimos que era necesario ponernos a estudiar, a repasar para recordar que son. Y mostramos algunas funciones, en particular, fueron dos ejemplos, de una función de las que mostramos ya, que fueron, por ejemplo, las representación gráfica, de los cambios, o valor, casi los valores, más que los cambios son los valores, son las respuestas, el concepto de cambios surge a partir de, de valores, de concentración de CO2 atmosférico, de la concentración de CO2, oceánico, del pH oceánico, es uno de los tres ejemplos, y quedó una pregunta. La pregunta, la pregunta fue, ¿es matemática? de alguna manera la expresión de la teoría de evolución planteada por Darwin, o de Darwin, no la evolución de Darwin, no sé si Darwin evolucionó o no, pero el autor de la teoría, o el autor de la obra escrita sobre la teoría, fue Charles Darwin. Entonces, es esa explicación que él da en ese texto sobre la teoría de la evolución por selección natural, sobre el origen de las especies por medio de la selección natural, es el título largo de la obra. ¿Es la teoría de la evolución de Darwin entonces una teoría matemática? ¿De alguna manera? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Sí o por qué no? Sería la respuesta completa, más allá de correcta o incorrecta. Vamos con el ejemplo de la representación gráfica de valores de concentración de dióxido de carbono atmosférico, oceánico y el pH oceánico. Representación gráfica. Para eso traje mis ejes. Entonces, X y con un pase mágico se transforma en Ete Y. Entonces, primero usemos ese instrumento para trazar lo que conocemos convencionalmente como un Ete al que llamamos X. Pongamos de una escala. Este va a ser el valor de cero. Sería la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, quinta, la sexta, la séptima, la octava marca. Podríamos tener valores hacia abajo del cero. Espero que me haya quedado vertical. Para poder ponerla perpendicular a la horizontal. Para poder ponerla perpendicular a la horizontal. Espero que quede horizontal esto. A lo mejor quede horizontal. La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la segunda, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Sexta, la octava, la sexta, la octava, la octava. Quizá pudiera haber valores hacia la izquierda desde el cero que lo que llamamos X y este que llevamos dijimos este es un invento algo tal vez inventado, no sé si original no sé si realmente inventado pero al menos planteado o al menos reconocido que es autor de esta representación de números cada línea cada marca representa un número se la debemos a René Descartes Descartes en español René Descartes o René Descartes en francés y es por eso que este sistema de representación es conocido como un sistema cartesiano por René Descartes ¿qué podemos representar ahí? cualquier cosa podemos representar una obra de teatro o podemos representar valores numéricos por ejemplo de la concentración de dióxido de carbono atmosférico en uno de los ejes y en otro de los ejes en el otro tal vez los valores esos valores de concentración de pH oceánico en diferentes tiempos o sea puede ser tiempo contra o van tiempo usualmente en el eje de x usualmente asignamos los valores de tiempo tiempo dirían los físicos tiempo t y en el eje de la y pues podemos poner cualquier otro valor como por ejemplo en este caso sería la concentración de dióxido de carbono CO2 atmosférico y para tener valores más o menos representables de manera sencilla comparados con los que vimos en la gráfica con la que habíamos ilustrado el grupo de Facebook del curso si tienen dispositivos conéctense y acudan al sitio del grupo de Facebook para poder utilizar la información y los datos que tenemos en ese sitio virtual o en la red de internet vean primero la imagen de la gráfica está como imagen del muro dice as oceans absorb CO2 they become more acidic y lo que vemos son tres líneas tres líneas vemos dos ejes ya vemos tres ejes dos verticales y uno horizontal el horizontal es dice año o sea es tiempo hay un vertical a la izquierda y un vertical a la derecha el vertical a la izquierda dice CO2 aunque no dice las unidades los números corresponden a las unidades de partes por millón o ppm partes por millón ¿cuánto es una parte por millón? es un miligramo de algo en un kilogramo de un todo eso es parte por millón porque un miligramo es la milésima parte de un gramo que azul es la milésima parte de un kilogramos entonces un miligramo sería la millonésima parte de un kilogramos pues son partes por millón cada millón de gramos hay tantos gramos de una materia en este caso dióxido de carbono en el aire atmosférico sería lo que representa la escala del lado izquierdo en la gráfica y para esa para ese esos valores o esos valores corresponden los de la línea roja ven que hay una línea roja esa línea roja ¿cómo es? ¿cómo se ve? ¿eh? se ve se ve se ve se ve se ve curioso se ve raro aquí se me cerró mi dispositivo se cerró la imagen desapareció la imagen de la pantalla la escala comienza por cierto en vamos a los valores que tiene la gráfica tenemos el rojo los valores empiezan en 275 no en 0 no en 0 empiezan en 375 luego sigue 300 luego sigue 325 luego 350 luego 375 y luego 400 ¿cuál sería el valor de la siguiente en la siguiente marca? ¿cuánto? 425 en la siguiente 450 etcétera etcétera en el eje horizontal o de las X tiempo a la derecha de hecho comienza no comienza en 0 comienza en 1958 ¿dónde estaban ustedes en 1958? muy buena pregunta ¿serían ya un gametocito? o ni eso habría que preguntarle a los papás ¿qué estabas haciendo en 1958? no nada hijo nada a lo mejor se veía que antes estaba haciendo nada porque tal ya tal vez era 1958 el siguiente es 1964 yo ya estaba aquí acá no pero aquí sí tenía tres años 1970 estaba viendo el mundial de fútbol 1976 estaba entrando a la preparatoria 1982 ya estaba yo bien metido en la carrera de biología en 1988 compré mi primera computadora personal 1994 1994 estaba trabajando en la universidad de quitana ron chitumán qué memoria no no puedo ni que desayuné hoy 2000 me estaba riendo de los que decían que era el fin del mundo aquí sí estaban ustedes ¿94? algunos sí algunos no ya eran opositos al menos 2006 2012 me estaba riendo de los que decían que se acababa el mundo en diciembre de 2012 2006 pues con el resultado de las elecciones en México se empezó a acabar bien 6 de junio de 2006 estuvo mejor en 1966 fueron cuatro seis 6 de junio de 1966 eran cuatro seis o sea era la bestia más uno eso deberían haber dicho en el mundial de fútbol del 66 Alemania contra Gran Britania bueno contra Inglaterra porque son tramposos los británicos mandan cuatro equipos al mundial mientras los demás países mandan un o no Inglaterra Escocia Gales y Irlanda del norte montoneros hacen trampa por eso ya te FIFA bien bueno entonces la gráfica roja la línea roja la línea roja ¿cómo está la línea roja? comienza aproximadamente entre 300 y 325 por aquí en 1958 es cuando se empieza a medir en el aire en un laboratorio en Hawái en BIDIA la concentración del uso de carbono atmosférico y lo que se observa no se observa nada que voy a hacer para la pantalla aquí está es algo así acá acá más o menos en 1960 70 no 76 76 llega a 325 esto aumenta 9 4 de hecho luego en el llega a 350 aproximadamente en 1988 88 luego llega a 375 aproximadamente en el año 2000 llega a 375 aproximadamente en 2006 hasta en no me equivoco 350 porque sí la aumentó mucho 76 llegó acá en el 70 a 325 en el 88 a 350 acá en el 2375 ¿dijimos? sí ¿verdad? 375 sí lo bien 375 2.000 por acá a 400 poco después de 2012 ¿qué podemos decir de esa gráfica de esa línea? primera pregunta ¿es una función? ¿qué es una función? ¿qué es una función? pero aquí dos pelotas una pelota para jugar ping pong y una pelota para jugar béisbol si la suelto al mismo tiempo ¿cuál cae el primero? a ver la de béisbol es más grande y la de ping pong es más pequeña pero hay otra cantidad más que el tamaño ¿cuál es? la masa la masa ¿qué es la masa? tenemos una pelota de ping pong y una de béisbol y las podemos caracterizar las podemos describir en función de cosas que podamos medir ¿bien? podemos medir su magnitud su diámetro son esféricas podemos medir el diámetro podemos medir la circunferencia podemos medir la cantidad de materia de la que están hechas las pelotas o la masa por ejemplo ¿bien? ¿alguien tiene alguna regla o algo con la cual pudieran medir las pelotas? ¿bien? una una chiquita las pelotas son chiquitas no es una de báquetbol a ver entonces ¿qué te parece mejor si le das las pelotas? proporcionas una por allá alguna y otra por acá para que alguien mida una y alguien más mida otra ya salieron dos reglas las reglas tienen escalas que nos permiten medir cantidades ¿cantidades de qué? ¿con una regla que miden? ¿eh? longitud entonces la el diámetro de hecho en realidad es una longitud la circunferencia también solo queda la longitud en el perímetro de un círculo ¿bien? si tomábamos un círculo y lo extendiéramos tendríamos la longitud del perímetro del círculo ¿cuánto mide el diámetro de la pelota de tipo? aproximadamente 4 centímetros aproximadamente 4 centímetros 4 centímetros ¿y la de béisbol? ¿cuánto? como 8 aproximadamente 8 centímetros ok de hecho para poder medirlas lo más apropiado sería usar un vernier un vernier es un instrumento que también mide longitudes pero nos permite medir longitudes en objetos que no necesariamente son lineales una pelota no es lineal es esférica ¿bien? entonces podemos medir el diámetro de una pelota de una esfera por ejemplo podemos medir el diámetro de un vaso el diámetro externo de un vaso lo podemos medir con un vernier como una regla cuesta más trabajo si podemos medir la altura o la longitud de un vaso que tan largo es un vaso que tan alto es un vaso pero si queremos medir el perímetro del del vaso o el diámetro del vaso con una regla se complica tenemos que usar un vernier y si queremos medir el diámetro interno pues también con una regla pues se puede aproximadamente pero hay procedería de un error entonces también se puede usar un vernier permite medir también longitudes en el interior de cilindros de tubos por ejemplo permite medir también la profundidad por cierto de un vaso por ejemplo si intento medirlo con una regla que tienen en sus extremos las reglas alguien diría el final de la regla y el principio no pero como está la escala marcada empieza justo en la orilla en el dominio entonces tenemos ahí una cantidad mayor de longitud no determinada no conocemos porque ahí la escala no está marcada entonces no podemos saber cuánto mide ese exceso de longitud y si lo usara esa regla para medir la profundidad de un vaso eso representaría un error en estas mediciones que están haciendo ustedes del diámetro de la pelota de ping pong y de ping pong puede haber un error en la medición eso siempre debemos tenerlo claro que cuando determinamos números o cantidades de cosas puede haber errores en la medición y no porque uno lo haga mal sino muchas veces por la naturaleza del objeto o del fenómeno que se quiere medir ya implica inevitablemente la posibilidad de expresión de un error y además del instrumento que se utiliza para poder determinar esa cantidad o medición entonces eso siempre tenganlo claro cuando necesiten obtener números para hacer esto para conocer cómo es la naturaleza entonces ya tenemos los números aproximados de las de los diámetros de dos pelotas alcánzame la pelota de béisbol no puedes sea la de ping-pong a ver por favor acá bolita por favor no hay problema la de béisbol todavía me acuerdo planteaba yo hace un momento las dejé caer de manera diferente independientemente cada una de ellas más que diferente de manera independiente si las debo caer simultáneamente caerán juntas o caerá una primero y caerá la otra después a ver caen juntas ¿quién dice que caen juntas? esto es una democracia ¿quiénes dicen que caen diferente? ¿y quiénes se abstienen? se abstienen hasta levantar la mano eso es una democracia la verdad no depende de la democracia la realidad no depende de la democracia la verdad se acerca a la realidad la realidad es lo que sucede lo veamos o no las voy a dejar caer de la misma altura y voy a ver qué sucede 3 2 1 0 lo voy a repetir porque puede haber habido un error que yo haya hecho algo así tengo que caer primero uno tengo que caer la otra tal vez con un intervalo de tiempo menor entre las dos voy a tratar de que caigan las dos exactamente al mismo tiempo ¿cómo cayeron? alguien diría para abajo se ocúpense cuando las vean caer para arriba puede llegar a suceder ¿han me ha ido a hablar de la materia oscura? algo tiene que ver con eso ¿cómo fue la caída? hacia abajo fue terpical no fue curva no fue como esta curva tampoco caía así puedo ser que algo cayera así ¿bien? préstenme una hoja de papel una hoja una hoja solamente una hoja otra tío ¿qué va a traer? esa hoja el corazón puede ir y además está curva y puede veamos pelota de béisbol hoja de papel otra vez podemos decir son diferentes en forma las dos pelotas son esféricas esto no son diferentes una pelota es esférica y la hoja de papel ¿qué forma tiene? ¿plana? ¿qué forma tiene? si estuviera así si sería casi plana pero como intencionalmente la detuve así ¿qué forma tiene? es un paraboloide ¿qué es eso? un paraboloide tiene que ver con esto que estamos hablando ¿bien? ¿qué otra diferencia hay? otra vez un experto en determinación de masas es mayor la masa de la pelota de béisbol que la de hoja de papel ¿cuál caerá primero? es evidente y la hoja de papel además cayó como está gratis pero ¿qué sucede si cambia la posición de la hoja? al menos durante un tiempo cayeron juntas después algo sucedió podría yo hacer una simulación de lo que sucedió ¿cómo se movió la hoja? iba cayendo vertical y de repente se movió hacia dónde ¿hacia su izquierda o hacia la derecha? hacia su izquierda o mi derecha es un poco como si hubiera sucedido eso un poco se fue hacia la derecha quiere decir que pudo haber habido algo como él que la haya cambiado veamos pelota de ping pong hoja de papel pasaba uno por la pelota de béisbol al menos durante un momento cayeron las dos sin embargo la hoja de papel se volvió a desviar de la trayectoria el caminito se llama trayectoria el caminito se llama trayectoria otra vez dejó de ser vertical para cambiar a una forma diferente y la pelota de ping pong siempre cae vertical siempre cae vertical al menos durante un pequeño momento cuando pasó frente a mí dejó de caer vertical y se movió de otra manera quizás sí me cueste más trabajo sea más difícil que ocurra esto ¿no? no lo intento eso parece que si tuviera tendría que ver con la masa sin embargo la caída de los objetos te voy a resaltar la hoja y no voy a seguir con la siguiente parte del experimento porque es tu hoja no mía que sería hacer la bolita pero si hacen el experimento de la caída sola de la hoja de papel hecha bolita dejando que la caer junto a una bolota como la bolota de béisbol va a ocurrir esto mismo la pregunta es ¿por qué? pero hice una pregunta antes ¿cómo caen las pelotas? ¿juntas o separadas? y tenemos varias cantidades no tengo aquí el valor pero voy a inventar uno aproximado la masa de la pelota de ping pong tenía un dato en mi iphone pero se murió no lo apunté del otro lado pero la masa de la pelota de ping pong es aproximadamente un gramo número uno la masa de la pelota de béisbol es aproximadamente 100 gramos 100 veces más grande que la masa de la pelota de ping pong la pregunta fue ¿qué cae más rápido? ¿la pelota de ping pong o la pelota de béisbol o caen juntas? yo creo que si lo hubiera hecho en una altura más elevada caía primero la de la iso ¿sí? ¿qué te parece si lo haces después del experimento? allá tenemos un edificio más elevado no, sí, pero ahí es la relación de no, lo que dice usted que el viento puede llevársela por ah, 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 ah el viento el viento el viento tal vez sí aquí en la pasta nos vamos viendo ah, ah, ah estoy más arriba 3, 2, 1, 0 cayeron juntas cayeron juntas y casi podría apostar en mi devaluado apellido a que si me subo a la parte más alta del edificio B B, B ¿qué edificio? edificio B no B más o menos son como 3 metros por piso por planta más o menos sí, ¿no? aquí son 2, 70 no es más son casi son 3 metros y medio aproximadamente cada cada piso son 1, 2, 3, 4 niveles 4 por reunimos a 4 metros 4 por 4 son como 15 metros de altura más o menos desde la azotea del edificio B si lo dejo caer de 15 metros las dos pelotas van a caer juntas a menos que haya viento ya vimos que el viento puede cambiar la trayectoria de la pelota de béisbol yo digo de ping pong y entonces podría modificar el fenómeno pero inicialmente si no hay viento o si no hay aire caen juntas en otras palabras la caída de las pelotas o de cualquier objeto la forma en la que caen no depende de la masa bien y en el vacío la hoja igual así acostada ¿quería alguien? si hay un hay 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 esta afirmación la planteó Aristóteles hace 2.500 años aproximadamente los objetos pesados tienden a caer al suelo porque son afines por el suelo pues mi abuelita también y yo también y todos tendemos a de granja una ocasión hacerle con el papa que sea el suelo mientras que los objetos livianos decía Aristóteles no tienen esa tendencia se resisten a caer por eso caen más rápido decía él los objetos pesados que los livianos pelota pesada pelota liviana y ambas cancitas Aristóteles era filósofo hasta donde se no era matemático como 2.000 años después hubo en el mismo continente en Europa pero en otra región un poco distinta hacia el oeste de Grecia en Italia en lo que ahora es Italia porque en aquel tiempo no existía Italia vivió en Florencia vivió en Pisa cambió de ciudad con frecuencia un tiempo estuvo en Roma aunque él no quería después lo regresaron a Florencia y de ahí no volvió a salir Galileo Galilei matemático él sí era matemático no sé si era filósofo pero sí sé que era matemático y él se preguntó si lo que afirmaba Aristóteles era cierto si los objetos pesados caían más rápido que los objetos livianos y él lo que encontró fue que no alguien de acuerdo a la afirmación de Aristóteles alguien podría decir bueno los objetos la caída de los objetos depende de su masa los objetos pesados tienen más masa que los objetos livianos la flota de béisbol tiene mayor masa que la flota del ping pong esta es pesada está liviana y debería caer más rápido decía Aristóteles la de béisbol pero como no tenía no existía el béisbol cuando era la revista de Aristóteles quizá pues no pudo ser el experimento tampoco existía en tiempos de Galileo Galileo dice incursó balas de cañón y bolas de madera para hacer la experiencia y dicen que las dejó caer de la torre de Pisa también estuvo en Pisa no hay evidencia de que eso sea cierto de que estuvo en Pisa sí de que han dejado caer objetos de la torre de Pisa no porque quizá en lugar de haberlo enjuiciado el santo oficio por afirmar que Copérnico para tener razón lo hubieran enjuiciado en Pisa por vándalo no la experiencia o el experimento lo hizo con lo que conocemos como plano inclinado el plano inclinado no es más que una tabla con una pendiente inclinada una pendiente distinta a 90 grados y a 0 grados y lo que puedo ver es que cuando dejo rodar la pelota cae de manera similar a cuando la dejo caer de manera vertical sí dependiendo de la inclinación va a ser la rapidez con la que va a descender estate atenta porque va a llegar por allá más lento asistente número 2 por favor si aquí es el asistente número 1 experto en masas si la pongo con mayor pendiente una pendiente mayor vamos a ver que va a rodar con mayor rapidez más rápido la rapidez de la caída depende de la inclinación 90 grados 45 grados 30 grados 0 grados 0 grados la pelota no cae no arrueda medir que tan rápido cae contra el tiempo longitud longitud contra tiempo de manera vertical es muy difícil a ver cuéntenme que cuentan que me cuentan que me cuentan que han leído últimamente no vamos a contar segundos que fue lo que hizo Galileo saben como lo hizo no sacó su reloj porque no había reloj de este tipo de tiempo de Galileo la medición del tiempo fue algo que costó mucho tiempo lograr fue difícil y en muchos se lo debemos a Galileo el poder tener relojas él inicialmente estudió el fenómeno de la oscilación de los objetos quizá porque vivió en lo que ahora es Italia en Pisa en Roma en Florencia donde lo que hay mucho en cada ciudad o en cada pueblo que es italiano templos católicos y que hay en los templos católicos campanas no en Belén y eso lo dice en la canción las campanas de Belén en los templos católicos hay campanas y las campanas tienen badajos y ya sea el badajo o la campana oscila y se han fijado si todas las campanas sonan igual sonan diferentes ¿de qué depende el sonido de las campanas? así como nos preguntamos ¿de qué depende la caída de los objetos? del tamaño y el tamaño depende de la masa o la masa depende del tamaño podríamos decir a mayor tamaño mayor masa o para hacer una campana más grande hizo más más bronce más masa de cobre y zinc que son los elementos con los cuales se hace la lección llamada bronce ¿y han escuchado cómo suenan las campanas grandes y cómo suenan las campanas pequeñas? hay dos propiedades que podemos distinguir ¿cuál es una de ellas? el sonido las campanas grandes tienen sonidos graves las campanas pequeñas tienen sonidos agudos ¿y qué más? la frecuencia de la oscilación las campanas grandes los sonidos graves son tan 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 es lento el repique mientras que las campanas pequeñas que sonan agudos es más frecuente talán 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 atén fue algo que Galileo no solamente notó sino que observó y como curioso que era quiso entender ¿por qué? y entonces estudió el péndulo el movimiento pendular el movimiento de oscilación de los péndulos y llegó a la conclusión de que la frecuencia de oscilación o cuántas veces oscila o qué tan rápido oscila o qué tan lento oscila no depende no depende de la masa no depende de la masa depende de la longitud del péndulo sin importar si es grande la masa del badajo o pequeña la masa del badajo depende de la longitud por supuesto la longitud muchas veces cuando hacen campanas depende del tamaño de la campana entonces ahí hay una posible relación que es falsa que es la masa respecto a la frecuencia la frecuencia no depende de la masa aunque así lo parezca no hay relación podemos decir física entre la frecuencia y la masa sino que la relación física real está en la longitud del badajo o la longitud de la campana porque las campanas más grandes lo que mueven no es el badajo sino que mueven la campana misma el badajo se queda quieto y la campana está golpeando el badajo conforme oscila la campana a veces a veces podemos llegar a la conclusión de que hay relaciones entre cosas y podemos estar errados y a veces las relaciones si son físicamente reales a esas relaciones entre cosas puede ser entre la masa y la caída entre la masa y la oscilación o entre el tiempo y la concentración de eros y el carbono cuando hay relaciones a eso la llamamos función ¿qué es una función? una relación entre cantidades cuando existe una relación matemática matemática entre cantidades o cosas que medimos las medimos con cantidades o veces entre cantidades le llamamos a eso una función condenos de cuidado porque la función matemática que es numéricamente y matemáticamente demostrable que existe puede no corresponder a una relación de ambas cosas en la realidad física sí la frecuencia de oscilación de las campanas depende de la masa sí y lo podemos demostrar porque existe una función definible y comprobable verificable reproducible entre estas dos cantidades masa de la campana y frecuencia de oscilación pero en la realidad en la realidad no existe relación física entre ambas cantidades es solamente una relación matemática la relación física que también se puede representar matemáticamente como una función es la longitud del objeto que oscila sea la campana o el badajo en este caso y la frecuencia de la oscilación del badajo de la campana esa relación si es real si es físicamente existente en el universo entonces las funciones son en general relaciones entre cantidades punto pero pueden no estar relacionadas o pueden ser no representantes de fenómenos reales nos pueden engañar las matemáticas pueden engañar pueden hacer afirmaciones falsas y un ejemplo de ello revísenlo eso y por favor como una tarea de revisión histórica no voy a abordar más allá este punto en particular porque no es tanto objeto del curso si lo sería en el curso de física y un poco en el curso de pensamiento crítico bueno en el de matemáticas en el de matemáticas 2 ni en el de bi-matemáticas 1 eso no lo tratamos en el curso de matemáticas 1 aunque revisamos todo el concepto de que son las funciones ahorita estoy haciendo un recuento y un repaso para poder entrar el tema que nos interesa que es el del límite de una función pero para esto tenemos que recordar que sí es una función para poder estudiar el límite de esa función por varios miles de años al menos 1500 años se pudo describir una parte del universo con un modelo matemático que se podía verificar su validez a lo que hacía predicciones con precisión y exactitud razonables como si hacemos una campana más grande y queremos estimar o predecir cuál va a ser su frecuencia de oscilación lo podemos hacer dependiendo de la magnitud de la masa de la campana podemos encontrar una relación con la frecuencia pero ya vimos que físicamente no depende de ello depende de la longitud no de la masa aún así se puede comprobar matemáticamente bueno existía un modelo matemático de la descripción del funcionamiento de los astros en el mundo le llamaban en el universo diríamos ahora actualmente ese modelo fue planteado por voy a poner acá el nombre Claudio Ptolomeo 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 el modelo matemático del mundo elaborado por Claudio Ptolomeo permitía hacer predicciones altamente precisas y exactas de la posición de los astros en el cielo para diferentes épocas del año y para diferentes años podía hacer predicciones de la posición de astros 10, 20, 50, 100 años en el futuro y se podía verificar estos pasados esos 10 años efectivamente en esa posición estaban esos astros entonces sí hace una descripción exacta del fenómeno de la posición de los astros vistos desde la tierra pero ese modelo no tiene nada que ver con la realidad de cómo se encuentran los astros en el cielo o en lo que llamamos cielo pero el cielo como tal no existe en ese sentido este modelo es matemáticamente válido matemáticamente válido pero no válido en la realidad ¿alguien recuerda cómo es gráficamente no matemáticamente porque es muy complejo realmente es muy complejo y por eso es un modelo geométrico está descrito con la herramienta matemática llamada geometría pero sí ¿cuál es la descripción en general que hace el modelo tolemaico del mundo o del sistema del mundo o del lugar donde vimos de la tierra y los astros ¿alguien recuerda cómo lo planteaba Claudio Ptolomeo? ¿cómo? que la tierra estaba en el centro del mundo y alrededor de la tierra se movían todos los astros en patroces de un movimiento bastante locos por cierto estaba la tierra en el centro que de tierra y alrededor de la tierra en trayectorias muy locas ¿qué tan locas? pues así de locas los planetas como Mercurio Venus Marte Júpiter y acá las astrías fijas ¿ahí sigue siendo plana la tierra? no ese es un mito o sea no el que la tierra sea plana que es evidente que es un mito sino el que los antiguos pensaban que la tierra era plana ese es un mito hasta donde he revisado yo inventado un mito planteado originalmente en el siglo XIX hace cosa de menos de 200 años en Gran Bretaña algunos algunos asumen que los antiguos como los asirios o los babilonios pensaban que la tierra era plana porque el mapa más antiguo que tenemos de la tierra está descrito en una tablilla de arcilla más o menos como de este tamaño un ladrillito de barro que se encontró precisamente en Babilonia y tiene una antigüedad como de 3.500 años más o menos donde está Babilonia en el centro de ese mapa y alrededor todo lo demás y que creen el ladrillo es plano pero si sin embargo es difícil creer que los babilonios o los asirios o los egipcios mismos que eran vecinos de ellos asumieran o imaginaran que la tierra era plana ¿por qué? eran pueblos que de una u otra manera vivían cerca del mar o estaban a la orilla del mar aunque Babilonia está bastante tierra adentro de Mesopotamia se llama así porque está en medio de dos ríos que desembocan al mar Pérsico al Golfo Pérsico los egipcios vivían en dos en dos cuerpos frente a dos cuerpos de agua el mar rojo y el mar mediterráneo y fueron navegantes no solamente a lo largo del río Nilo sino también en el mediterráneo y en el mar rojo y cuando está uno en una playa en un puerto y ve alejarse un navío un bote un barco sobre todo en aquellos tiempos que todos se impulsaban por el viento tenían grandes velámenes conforme uno ve que se aleja el parco o el navío lo primero que uno deja de ver es el casco y luego los mástiles y las velas conforme se aleja ese navío de la playa y no solamente es imaginable o concebible en una superficie curva donde va desapareciendo paulatinamente el objeto va desapareciendo en nuestra vista en cambio si fuera plano ¿qué sucedería? bien aquí va el barquito llega a la orilla y ¿qué sucede? ¡fum! ¡fum! ahí se fue el barco ¡ah! ¿a dónde? no sé entonces se me hace a mí absurda la idea de que los antiguos pensaran que la tierra era plana más absurda me parece hoy en día que algunos sigan pensando que la tierra es plana entonces no hay evidencia que sugiera eso a mí mi esposa me contó que el primo suyo y el hijo de su primo me estaban mirando con ella porque ellos defendían la capa y espada que los entrino todavía ¿dónde estudiaron? ¿quién sabe? la pregunta es estudiaron estudiaron entraron a la escuela pusieron atención le dieron los libros adecuados si yo puedo leer muchas novelas y cuentos pero sé que la que frozen es un cuento el robo cerrado no se consumía los cochinitos entonces nos comemos todos los días en taquitos en chicharrones chuletas a menos que sean vegetarianos ya los asidios los babilonios sabían que la tierra era curva muy probablemente esférica lo difícil era entender yo siento que estoy arriba es esférica es la tierra el modelo de la tierra yo vivo aquí porque yo sé que estoy parado ahí está si viviera acá pues a lo mejor me caigo y si viviera aquí pues con mayor razón vivo en Babilonia en Mesopotamia en Grecia y alrededor hay agua así imaginaban a la tierra esférica ellos vivían aquí arriba alrededor había agua los mares el océano y lo que imaginaban es que sabiendo que la tierra o infiriendo infiriendo que la tierra es esférica ellos suponían que el otro extremo las antípodas o sea lo que estaba opuesto a mis pies estaría deshabitado porque no había agua porque si hubiera agua el agua se escurriría el problema es cómo entendían ellos la gravitación la gravitación la entendían de esta manera los objetos gravitan gravitar y revisen en los diccionarios significa caer los objetos caen lo que describía Aristóteles era la gravitación de los objetos pesados y livianos lo que estudió Galileo fue la gravitación de los objetos la caída de los objetos y él vio que todos los objetos sin importar su masa caen igual con la misma rapidez para poder entender la gravitación como ahora lo entendemos tuvieron que pasar Galileo volvió en 1643 y en 1643 mismo año nació Isaac Newton tuvimos que esperar de que Galileo publicó su obra sobre el movimiento de los objetos que fue en 1630 más o menos si no me equivoco en 1632 la discusión no, diálogo sobre dos nuevas ciencias se llama la obra está en la biblioteca y la pueden leer diálogo sobre dos nuevas ciencias donde él describe cómo él entiende que los objetos caen porque él lo ha medido lo ha experimentado a entender como hoy en día entendemos la gravitación que es cómo los objetos caen hacia el centro de los cuerpos celestes hacia el centro no caen hacia abajo caemos hacia el centro de la Tierra afortunadamente está en la Tierra si no nos seguiríamos si caemos aquí no nos seguimos pero si hubiera un hoyo seguiríamos hasta el centro tuvimos que esperar como 50 años de la publicación de los principios de los diálogos a la publicación de los principios matemáticas de Newton donde él describe no cómo sino por qué los objetos caen cómo caen lo describió Galileo por qué caen lo describió Newton y ahora entendemos y después lo mejoró y lo corrigió Einstein hace 100 años pero ya Newton nos dijo que la gravitación no es la caída hacia abajo sino hacia el centro de la Tierra caemos hacia el centro de la Tierra eso no lo entendían ni Galileo 50 años antes imagínense 2000 años antes o 3000 años antes no es que los babilonios fueran tontos no es que los asilios fueran tontos simplemente sabían menos que Galileo y sabían menos que Newton porque como dijo Newton si pude describir lo que he hecho cómo los objetos caen y por qué cómo los objetos se mueven en el cielo pero incluso es porque he visto más lejos he podido ver más lejos porque me he subido a los hombros de gigantes se interpreta de dos maneras esta frase de Newton algunos dicen gigantes intelectuales como Galileo como Kepler otros dicen que lo dijo burlándose de Leibniz porque Leibniz era bajito y simultáneamente de manera independiente descubrió el cálculo o inventó el cálculo al mismo tiempo que Newton Leibniz vivía en el centro de Europa en lo que ahora es Alemania mientras que Newton vivía en Londres en la Gran Bretaña y de manera independiente ambos desarrollaron el cálculo que es lo que vamos a estudiar en este curso en la segunda parte de este curso entonces les deben a Leibniz y a Newton el tener que sufrir este trimestre yo espero que no yo espero que no sea una aventura y hasta un gozo me surgió una duda si la tierra tuviera un túnel que atraviese de lado a lado y uno se avienta en donde se queda uno ¿sale del otro lado? si sales del otro lado lo que crees te vuelves a caer hacia adentro salvo que la teoría de la termodinámica las leyes de la termodinámica te dicen que en algún momento te vas a caer porque hay una cosa que empezamos a conseguir a partir de estos trabajos de Newton cuando nos dice por qué los objetos caen surge el concepto de energía y tiempo después los termodinámicos británicos franceses que son los que estudian estos fenómenos de cambio de calor de energía llegan a la conclusión de que todos los sistemas en todos los sistemas la energía tiende a reducirse hasta cero la energía tiende a entre comillas no a ese parecer sino que se transforma en otras cosas raras una cosa rarísima que podemos medir pero nadie entiende se llama entropía algunos dicen que es una forma de energía realmente no lo es entonces ¿qué es la entropía? pues es entropía la energía se transforma en entropía y al ya no haber energía los objetos están completamente sin movimiento terminarías en el centro de la tierra pero mientras por un tiempo muy largo mucho más largo que este vas a estar oscilando de extremo a extremo además cocinándote en el camino porque el centro de la tierra está a varios miles de grados celsius entonces vas a estar como pollo en los ticería algo bastante doloroso creo no mucho a lo mejor la primera pasada te cueces y ya hasta ahí no sobriste mucho pero vamos a tener al final de ti un recuerdo en forma de carbón 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 ok entonces finalmente los babilonios sí muy probablemente sabían que la tierra o inferían que la tierra era esférica quienes son quienes están seguros aunque es una inferencia también de que la tierra es esférica son los griegos y los egipcios de hecho llega un momento a partir de la conquista de egipto por alejandro magno se hace una sola cultura la cultura de hecho tolemáica o de los ptolomeos que son los primeros en medir la circunferencia de la tierra y lo hacen con geometría y lo hacen con astronomía y lo vamos a hacer el 21 de junio consígase algún amigo o familiar que viva masa al norte masa al sur de México tendría que ser cuando mucho hasta en las costas del Guerrero o Oaxaca masa al sur es un poco difícil a menos que tengan un terfín amigo o una ballena amiga hasta el océano pacífico o hacia el norte para el mismo día de preferencia a la misma hora podamos hacer el experimento en diferentes ciudades es el experimento si necesitamos colaboración en otras ciudades para poder hacer el experimento y repetir la experiencia a través de la cual Eratóstenes pudo determinar en Egipto de hecho en Alejandría al norte de Egipto la circunferencia de la tierra con una precisión envidiable al menos a los que hicimos el experimento hace dos años que tuvieron mayor error que Eratóstenes cuando medimos las circunferencias de la tierra tuvimos algunos errores en el experimento Eratóstenes midió la tierra se midió en unidades o en estadios porque no existía el metro pero el equivalente del metro es a 40 millones de metros de circunferencia 40 millones de metros tienen circunferencia la tierra o 40 mil kilómetros así la midió con ese valor que obtuvo Eratóstenes hace 2200 años aproximadamente sin satélites ni teléfonos inteligentes ni computadoras usó cerebro y ayudantes luego veremos cómo se desprende esto es revisando las funciones esto aunque puede ser una función matemática y por ciclos prácticamente por milenios este modelo se le adjudica al Claudio Torromeo que lo publicó aproximadamente en el año 150 de nuestra era en un libro titulado síntesis matemática así se llama síntesis matemática en griego lo escribió describe eso como la forma forma del universo y descrito en forma geométrica les digo forma matemática geométrica se usó hasta 1600 1700 más o menos para predecir la posición de los astros en el cielo con gran precisión incluso le permitió a navegantes como Cristóbal Colón recorrer el mundo llegar a estas tierras y toparse con ellas le permitió a navegantes como Magallanes circunavegar la tierra ese modelo del mundo ese modelo matemático correcto matemáticamente pero falso en la realidad física el modelo geocéntrico le debemos a otro matemático muy posterior a ellos le debemos a Nicolás Copérnico que entre 1510 y 1543 cuando finalmente comunica el libro aquí empieza aparentemente a hacer los cálculos y estudiar los astros él era astrólogo era matemático era médico era abogado de la iglesia era burócrata de la iglesia era estratega militar y era economista roja también arreglada de bicicletas era un estuche de monterías el señor Nicolás Copérnico plantea el modelo heliocéntrico el modelo heliocéntrico del mundo afirmaba y todavía lo dice en su libro que también es un análisis matemático y geométrico la herramienta que usa él es la geometría él llega a la conclusión de que el modelo debe ser más simple que eso y para él la simpleza incluso filosóficamente se apoya en la filosofía aristotélica Aristóteles decía que lo único perfecto eran los círculos y entonces basado en esa filosofía ha sido una transformación geométrica Copérnico describe que el mundo el sistema está formado por el sol en el centro y el resto de los astros girando en trayectorias circulares alrededor del sol incluida la tierra también giraba en forma en trayectoria circular alrededor del sol nadie le creyó muchos lo escucharon entre ellos el papa paulo cuarto el cual le pidió una copia de sus apuntes estaba muy interesado el papa porque uno de los trabajos que hizo Copérnico como matemático fue asesorar junto con otros matemáticos al vaticano para corregir el calendario que usaba en la época que estaba desfasado la navidad caía en enero el 25 de diciembre no caía el 25 de diciembre como estaba corrido la obra se llama fue publicada en riqueos 43 y fue titulada sobre las revoluciones de revolucionibus en latín sin embargo algunos teólogos teólogos principalmente y muchos astrólogos no le creían porque este modelo funcionaba muy bien el modelo matemático de teólogos funcionaba muy bien y todo mundo ve que en la mañana el sol sale sube se mete en otras palabras ¿qué es lo que vemos? que el sol gira de la tierra es lo que vemos pero nuestros sentidos y el modelo matemático de Ptolomeo nos engañan nuestros sentidos no nos permiten ver la realidad la realidad es que la tierra se mueve ¿lo sienten? nuestros sentidos no nos permiten ver la realidad muchas veces como en este caso 1543 se publica sobre las revoluciones como un modelo matemático muy interesante pero que no tiene que ver con la realidad es lo que interpretan y por eso algunos astrónomos y matemáticos que sí confiaban en que el modelo tenía que ver con la realidad como Galileo Galilei fueron perseguidos por la iglesia católica principalmente no solamente la iglesia católica a Copérnico en 1539 Martín Lutero lo acusó de advenedizo astrólogo algo así como un farsante de astrólogo que anda diciendo que la tierra se mueve cuando sabemos que es el sol el que se mueve porque así lo dijo Josué así comandó Josué al sol que se detuviera para poder ganar la batalla y conquistar la ciudad no creo cual ni de una vez porque en las escrituras dice que el sol se mueve Copérnico está equivocado es un hereje dijo Martín Lutero 1633 Galileo es acusado de herejía por decir que Copérnico tiene razón este es otro mito muchos dicen que Copérnico Galileo muchos dicen que Copérnico fue perseguido por la iglesia católica falso no hay evidencia de que Copérnico haya sido perseguido por la iglesia católica es más trabajaba para la iglesia católica y el papa Paulo IV le pidió sus apuntes y el libro de la revolución está dedicado a Paulo IV la prohibición se dio en 1615 o sea Copérnico ya estaba más muerto que muchos políticos mexicanos estamos llenos de mitos urbanos históricos si Galileo fue acusado y fue obligado a retractarse como Nixon lo hizo renunció para evitar la cárcel aún así no evitó la cárcel lo mandaron a su casa murió en 1643 les digo en el cierre perpetuo algo así como el Bester en su casa y es ya son los astrónomos en época de Newton quienes tienen las primeras evidencias que confirman que Copérnico tenía razón por cierto no totalmente porque Kepler corrige Copérnico y por eso hay una imagen Johannes Kepler hay otra imagen en la página en el grupo de Facebook de la sesión del día de hoy la última imagen que aparece en la sesión del día de hoy de Facebook y con eso voy a cerrar para regresar a esta gráfica con la que empezamos se cierra el círculo no estoy desvariando aunque parezca aunque parezca no estoy desvariando ¿cuál es la última imagen que está en Facebook? en el grupo de Facebook ¿cuál es la última imagen? se la veremos a Johannes Kepler es una edición Kepler publica en 1609 su obra titulada La nueva astronomía la nueva astronomía la cual retoma las revoluciones de Copérnico y con observaciones hechas por Tijo Brahe un astrónomo danés y comunicaciones que había tenido con Galileo Galilei él afirma que Copérnico está en lo cierto en el sentido de que la Tierra y los otros planetas y astros giran alrededor del Sol pero no en órbitas circulares o trayectorias circulares ¿qué forma tiene la figurita que está en esa imagen? es una edición lo que afirma Kepler es que los planetas giran alrededor del Sol en trayectorias elípticas primera ley de Kepler del movimiento de los astros los planetas giran en órbitas elípticas alrededor del Sol complemento de la primera ley estando el Sol no en el centro por eso el modelo no es heliocéntrico heliocéntrico significa el Sol en el centro el Sol no está en el centro este sería el centro de la Eclipse la parte media el eje mayor donde se usa perpendicularmente el eje menor menor y mayor de la Eclipse no el Sol se encuentra en uno de los focos de la Eclipse es la primera ley de Kepler los planetas giran alrededor del Sol en trayectorias elípticas estando el Sol en uno de los focos segunda ley de Kepler algo que ya habían observado los babilonios los asirios es que este movimiento aparente de los astros presenta además la característica de que el movimiento de aquí hacia acá no es constante como la caída de los objetos ya sea vertical o diagonal fíjense cómo es se mueve a rapidez constante primero va al espacio y luego va más rápido la gravitación o caída no es a rapidez o obleza constante es decir no hay una relación directa o función entre la distancia y el tiempo no es una función lineal la relación distancia a tiempo no es lineal ¿a qué tipo de función corresponde entonces si no es lineal? y por eso me traje esta playera el día de hoy veanlo hasta atrás esto es una playera newtoniana es lo que viene atrás ¿qué tipo de funciones son las que están? principalmente polinómicas principalmente son funciones polinómicas y eso se desprende de este movimiento no continuo no lineal de los astros en el cielo aunque se aparente en el modelo kepleriano o copérnico kepleriano los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del sol estando el sol en una de las de los focos dice la primera ley de kepler que requiere una segunda explicación o una segunda ley este movimiento o trayectoria elíptica presenta velocidad o rapidez variable lo que la conclusión que llega a kepler es que cuando los planetas están cerca del sol o a menor distancia del sol la distancia que recorren es mayor en función del tiempo que cuando están lejos la distancia que recorren es menor en el mismo tiempo en dos palabras es más rápido aquí que acá lo mismo que habían observado miles de años los asirios pero no lo habían podido explicar físicamente lo que dice kepler es que los planetas recorren no longitudes iguales en tiempos iguales porque esta longitud esta longitud uno es mayor que esta longitud dos entonces ¿dónde está la igualdad? la igualdad está en depende de ¿qué se ve en la imagen que está en tu pantalla viendo el grupo de Facebook? ¿eh? área uno área dos los planetas recorren áreas iguales en tiempos iguales el área uno es igual al área dos ok ya puedo calcular creo la posición de los astros con mayor precisión que lo hacíamos con el modelo de Ptolomeo y hubiera un error que había en el modelo copernicano que lo hacía más malo matemáticamente que el modelo de Ptolomeo este modelo de Copérnico aunque si se acerca a la realidad matemáticamente era más impreciso por eso es que a Copérnico no le creían porque su modelo no hacía tan buenas predicciones como el modelo de Ptolomeo es gracias a Kepler que el modelo se corrige es helio casi céntrico sería heliofóquico porque está en el foco el foco está en el foco y las trayectorias son elípticas y lo que recorre son áreas iguales y tipos iguales quiere decir que para yo predecir en qué posición va a estar un astro un planeta en particular debo yo calcular el área de esta forma y aquí hay un problema aquí hay una curvada ¿pueden calcular el área de un triángulo? diganme ¿sí? ¿qué tan fácilmente es? ¿cómo? ¿cuál es la fórmula del área de un triángulo? área del triángulo es base por altura las disimplas como h no sé por qué por height entre 2 y no hay error más que de la medición que hagamos no hay error no hay error matemático ¿pueden calcular el área de un cuadrado? base por altura ¿sí? bueno de un rectángulo base por altura ¿pueden calcular el área de una superficie que tenga un lado curvo? como esa este es un triángulo pero una de las caras o lados del triángulo no es recto es una curva y eso representa un error o una dificultad matemática si hoy en día podemos decir si puedo calcular la superficie de un círculo llámese la fórmula y si no la veo en el libro del área de un círculo ¿cuál es la fórmula del área de un círculo? tipo radio cuadrado pero eso porque ya estamos 400 años después más de 400 años después ¿sí? el área de un círculo es ¿cómo lo dijimos? y por el cuadrado del radio ¿bien? ok pero esto estamos ubicados 400 años después de ejemplo ubiquémonos en esa época e incluso todavía 80 años después en la época donde está vivo Newton y Leibniz y Halley Edmund Halley el problema era determinar estas áreas curvas estas áreas curvas y es por eso que Isaac Newton desarrolló el cálculo para poder calcular con mayor precisión el área de estas figuras y poder mejorar la observación y la predicción astronómica afortunadamente no solamente sirve para eso podemos entender mejor estos fenómenos que son no son lineales sino que son polinómicos por ejemplo son logarítmicos y es por eso que el desarrollo del cálculo por Isaac Newton en los principios matemáticos filosofía naturales los principios matemáticos principios matemáticos de la expresión natural donde describe todo el desarrollo que él hace del cálculo pero para entender el movimiento de los planetas a nosotros lo que nos interesa es poder entender estos fenómenos que no son lineales si bien en la página de Facebook la imagen que está como de portada es esta gráfica y hay otras dos aquí ¿cuáles son? una que está así más o menos a partir de qué año ¿1900 qué? ¿94? hay una así y hay otra así que por cierto tiene esto es una transformación de tipo inversión de una función una función que no es lineal la estoy artificialmente matemáticamente transformando en otra expresión matemática lineal la pregunta es lineal por eso puse hoy otra gráfica que está en el principio ¿cuál es? son los mismos datos pero interpretados de una manera un poco diferente son las mismas curvas de concentración de dióxido de carbono y así ves ¿qué forma tienen? son curvas entonces cuando hacemos mediciones de fenómenos biológicos casi siempre nos enfrentamos con curvas no con líneas rectas y es por eso que es necesario que recordemos las formas de las funciones para poder obtener posteriormente la información que necesitamos para entender los fenómenos biológicos que estamos midiendo y poder interpretar el significado de esas gráficas de otra manera nada más vamos al campo hacemos colecta muchas veces hacemos depredación obtenemos las muestras medimos parámetros hacemos gráficas y hasta ahí nos quedamos ¿qué significan los trazos de las gráficas que estamos haciendo? ¿qué significa si es creciente o decreciente pero no lineal? ¿qué significa la pendiente de esa gráfica? ¿qué significa la variación en la pendiente de esa gráfica? es la parte importante de este curso ¿bien? bueno ok entonces esta es una línea que no es una curva una gráfica que no es lineal y además hay otra variación que es algo similar a lo que vemos aquí ¿es solamente una curva? no tenemos ahí un zigzag ¿a qué se debe el zigzag? ¿a qué se deben las variaciones en la curva de concentración de dióxido de carbono atmosférico? busquen en internet esta gráfica esta en particular vean cómo es y den una explicación a ese aumento o disminución aumento o disminución que no sería muy relevante si se mantuviera más o menos de esta manera ¿no tiene que ver con el pico de invierno y de verano? ya respondiste al al disminuir esto significa una disminución en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ¿a qué se debe? en verano hay mucha radiación los seres verdes hacen fotosíntesis y están capturando dióxido de carbono y aparte que bueno yo creo que los sistemas de calefacción de la casa ese no está aquí ese está acá si no hubiera actividad humana importante las variaciones serían solamente anuales o sea este periodo donde sube baja sube es un año ¿bien? pero si no hubiera actividad humana importante en la emisión de dióxido de carbono en la atmósfera se mantendría constante a lo largo del tiempo quizá hubiera una erupción volcánica en el lugar de la tierra y había un pico un aumento conforme ese dióxido de carbono es atrapado por sistemas biológicos y geológicos disminuiría y regresaría sus valores frecuentes ¿bien? pero no es así esta es una ya estamos estamos resolviendo esta parte de acá y para cerrar ¿es matemática la teoría de la evolución de Darwin? ¿sí o no? ¿qué les dicen que sí? levanten la mano nada más ¡alta! ¡alta! ¡arriba! no pasa nada ¿quiénes dicen que no? ¿qué es lo que dijo Charles Darwin? el título dice sobre el origen de las especies por medio de la selección natural estamos viendo una relación entre dos cos dos cantidades y por eso puse otra imagen una imagen de fondo negro es una gráfica ¿esa imagen qué es? se muestran diferentes organismos especies ¿y cómo parece en función del tiempo? porque lo que dice Darwin es que el origen de las especies o subíndice E está en función de la selección natural a su vez la selección natural de hecho podemos ver que es mucho más complejo Darwin lo escribió lo estudió hace más de 150 años lo publicó en 1859 ¿cuándo lo estudió? por cierto ¿en qué años fue el viaje del nido? fueron 5 años revisen revisen por favor eso es importante ahora sabemos que el origen de las especies está en función de la tasa de mutación ¿o no? está en función de la selección natural está en función de la supervivencia a a del éxito reproductivo vamos a poner así del éxito reproductivo etc es una función compuesta aunque está descrito en el libro hay ecuaciones sic sic por favor busquen está en la biblioteca y si no lo buscan en internet pueden encontrarlo en pdf el libro de Newton de los principios matemáticos de la filosofía natural y busquen cómo están escritas las tres primeras leyes del movimiento normalmente recordamos la segunda ley del movimiento de Newton f es igual a n por a pero le escribió así Newton nos vemos la próxima semana leyes 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 leyes